Beneficios de las pasas. Las pasas, también llamadas uvas pasas, son uvas secas que poseen un sabor dulce debido a su contenido de fructosa y glucosa pudiendo ser ingeridas crudas o en diversas preparaciones culinarias. Las pasas pueden ser de diferentes colores amarillas, marrones y púrpuras dependiendo del tipo de uva que fue deshidratada. Su consumo aporta diversos beneficios para la salud cuando se consumen con moderación ya que las pasas son ricas en fibras y en ácido tartárico, sustancias que contribuyen con la salud del colon, además de proporcionar energía, se rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. Las pasas son ricas en fibras, tanto solubles como insolubles, por lo que ayudan a aumentar el volumen de las heces y a suavizarlas, estimulando el intestino y facilitando su expulsión, además de esto, proporcionan una mayor sensación de saciedad, por lo que si se consumen en pequeñas cantidades podría contribuir en la pérdida de peso. Este fruto seco es considerado un prebiótico debido a que es rico en ácido tartárico, un ácido que se encuentra en la fruta que es fermentado por las bacterias del colon y aportan un papel beneficioso en la función intestinal, contribuyendo para la salud del colon. Las pasas son ricas en calcio, un mineral importante para mantener los huesos y los dientes saludables, previniendo el desarrollo de la osteoporosis. Pero además de esto, aporta un oligoelemento llamado boro, el cual permite la absorción del calcio, magnesio, fósforo y vitamina D, micronutrientes que son importantes tanto para el sistema óseo como para el sistema nervioso. Asimismo el boro podría prevenir la artritis, debido a que se ha encontrado que sus niveles en individuos con osteoartritis se encuentran bajos. Las pasas son ricas en antioxidantes como los flavonoids, fenoles y polifenoles. Estos compuestos ayudan a reducir el estrés oxidativo y previenen el daño celular.